Y bueno, estamos acá en el Carnaval Campero y tenemos acá a los protagonistas principales, a Fede y al Pitu. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Cachi, ¿cómo están? Bueno, buenas noches a todos. Acá estamos arrancando, esperando la gente, ya hay mucha gente, muchos chicos jugando. Bueno, gracias a Dios, después de un receso de pandemia, como todos saben, volvimos al Carnaval Campero en su cuarta edición, gracias a Dios, y bueno, con mucha expectativa y con muchas ganas de pasarla lindo. Bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Acá estamos, acá estamos, siempre como siempre, poniendo esto que es tan lindo, es muy familiar, recibiendo el Carnaval Campero nuevamente, después, como dijo Federico, de esta pandemia. Así que bueno, esperemos disfrutar el previo, esperemos disfrutar todo lo que es el Carnaval Campero Cachi. Bueno, y está fresco, pero la gente se vino preparada, con abrigo, con alguna reposera, con alguna mesita. En la propaganda pusimos traer reposera, traer repelente, pero bueno, el vientito y un poco el fresquito ha hecho que los mosquitos se vayan, así que la vamos a pasar muy linda, una linda noche, a traer un disfraz, que es muy importante, porque ya en alguna oportunidad, y bueno, la gente se renueva. Lo hemos contado, Cachi, que uno detrás del disfraz, como que se designa, agarra y empieza a divertirse, a pasarla bien, porque muchas veces con la cara tenemos vergüenza de hacer alguna travesura. Y por ahí con la careta, o con la máscara, en este caso, que han venido muchos, ya se han traído su disfraz. La vamos a pasar linda, una noche realmente muy linda, ayer amenazaba la tormenta, hoy una noche espectacular. Así que esperemos que sea del agrado de todos, que la pasemos bien, y que bueno, que sean por muchos carnavales más. Carnaval Campero. Nosotros celebramos esto, porque hace unos días, en un programa, en Pueblo Chico, yo decía que yo quiero defender esto, los chicos se quedaron sin la figurita, sin la bolita, sin el yo-yo, bueno, vamos a dejarle los corzos, donde se puedan disfrazar, divertirse, todo aquello que alguna vez nos pusimos un disfraz, como vos decís, nos desinhibimos. Yo hoy, porque tenía que venir con esto, si no andaría con la vaca ahí, que me parece que la conozco, ya me llevó por delante dos o tres veces. Sí, o sea, hay que lindo disfrutar esto tan natural acá, como la estación de Vidal Adorna, con el predio, con toda la gente que se suma. Así que bueno, acá estamos tratando de difundir esto con Federico, y bueno, llevarlo adelante, y esperemos que continúe, que nos deje trabajar. Por cierto, todo lo que veníamos, el mal momento de la pandemia que veníamos pasando, así que bueno, hoy reactivamos de vuelta, despacito, pero bueno, acá estamos, Cachi. ¿Hay segunda edición o es esta noche sola? No, no, esta noche sola, siempre los lunes feriados de carnaval, una edición sola. Bueno, como decía Pitu, despacito estamos retomando, no hicimos mucha discusión, mucha propaganda, porque queremos avanzar de a poquito. Ya veníamos del último carnaval que se hizo en el 2020, con un marco de público impresionante. Ojalá hoy se repita, pero la idea es empezar de nuevo a avanzar para ponernos a tiro y a tono, porque es complejo reunir la cantidad de personas que siempre nos ayudan, que trabajan, el equipo de Sencillito, volver a convocarlos, después de dos años, prácticamente sin actividades, cuesta, así que bueno, estamos retomando con eso. Quiero agradecerle, por supuesto, a toda la Municipalidad de Monte, a Obras Públicas, al Corralón, bueno, a todas las áreas del municipio que aportaron para poder llegar a hacer este carnaval campero. Por ejemplo, la iluminación del predio, que es muy importante porque lo queremos recondicionar, queremos que no solo sea la actividad del carnaval campero en este predio, sino que se puedan hacer muchas actividades, diferentes entidades, diferentes personas, que el predio esté en condiciones y ahí la Municipalidad de Monte puso la luminaria, que eso era una de las deudas que teníamos en cada carnaval, teníamos que andar armando reflectores, poniendo cosas, así que ya con la iluminaria puesta mucho más lindo el predio, así que bueno, un agradecimiento grande a cada área que ha puesto también un poco el hombro para que este carnaval campero se lleve adelante. ¿Y ustedes cuándo vuelven a salir por los pueblos con las historias de... Andamos, les cuento que anoche estuvimos en la Ciudad de las Flores, en la Peltonal, convocados por Cultura de las Flores, estuvimos en una Peltonal hermosa con mucho público, con mucha gente, anduvimos haciendo un poco de las locuras de Piturro, nos convocó allí Cultura de la Ciudad de las Flores y la pasamos muy linda también, y siempre hay alguna ciudad por ahí que tenemos que llegarnos con estas historietas que surgieron en pandemia, ¿no? ¿Y tú, Roy, no? Te convocamos para un día que nos encontremos en el canal, para... Bueno, con mucho gusto, Cachi, como decía Federico, hemos salido de San Miguel del Monte a representar San Miguel del Monte a muchas partes afuera, estuvimos en Madalena, estuvimos en La Frida, estuvimos en Las Flores, y bueno, es lindo, es lindo, Cachi, como le digo siempre a Federico, llevar una sonrisa más allá de la distancia. Así que bueno, Cachi, en cualquier momento, con mucho gusto, estaremos por el canal, con alguna invitación de ustedes. Está hecha, está hecha la invitación. Allá estaremos entonces, ¿eh? Chicos. Con la amiga, con el humor y con lo de Federico, en San Miguel del Bargato. Los dejo seguir trabajando, muchas gracias por esto, ¿eh? Un abrazo a Gusto y a toda la gente del canal. Gracias, Cachi. Gracias, Cachi. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos Bienvenidas, buenas noches, ¿cómo les va? A ver, a ver, a ver, buenas noches El aplauso de los presentes que se va acercando gente a la noche De a poquito Llegando a este carnaval campero ¿Cómo anda Pizurro? Buenas noches, muy buenas noches ¿Cómo andan? Ahí está, mirá ¿Lo conocen o no? Pero, hola, pari, acá hay gente campero Conocido este hombre, no Bueno, acá estamos, hola, mirá a la gente de las flores ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Acá estamos, bueno, en un ratito Vamos, estamos recepcionando ahí la gente, muy bien Llegando a este carnaval campero que hemos retomado De a poquito Hemos, en el día de hoy, como cada lunes, feriado de carnaval Como ya era una tradición en este Videl Adorna Después de esa pandemia Podemos retomar, Pitu, qué lindo Qué lindo, qué lindo, qué lindo, Federico Qué lindo para acá salir de los refletores esto Claro, hay que llevarlo Ay, mío Bueno Sí ¿Te encantita? Agarrá alguna niebre suelta acá, guarda, con los galgos Sí, si largas los perros galgos ahí adentro, qué pasa No, si tiramos una pala a punta no queda nadie acá Él lo parió Bueno, en un ratito vamos a estar, por supuesto Le vamos a contar Se vienen los crisoles para bailar en la noche de hoy Va a haber una murga muy linda también de nuestra ciudad Nueva Generación Poniéndole mucho ritmo a la noche del carnaval campero También va a estar la banda de Piturro ¿Formó una banda, Piturro? Acá estamos, sí Le vamos a meter bastante en Fostro a los viejos camperos ¡Ey, la parió! ¿Bailarán Fostro esta noche acá, sí? El hilo, les explico, la vallada que hay La vallada ya la pusimos porque tenemos que disfrutar la batucada que viene La gente que viene a disfrutar el carnaval campero junto con ustedes Así que después esa valla se va a sacar Se va a sacar después que pase la batucada Así que les vamos a dejar todo el espacio, todo el previo Para que lo puedan disfrutar Como lo hicieron años atrás, Federico Claro Sí, a la gente que está ahí Que es el corralito que hicimos Ahora el uruguayo de allá conecta la picana Así que guarda, ¿eh? Sí, Federico No lo toquen mucho Cuando vieron la valla, ¿viste? Me preguntaban dónde estaba el arco de las ortijas No, no, le digo hay que largar De la falta hay que largar ¡Ey, la parió! Oye, lindo predio, ¿eh? Ahí estamos recondicionando el predio Después, bueno, vamos a agradecer por supuesto A la Municipalidad de Monte Que ha puesto la luminaria ahí atrás Estas luces del costado Así que le vamos a pedir un aplauso Después le vamos a agradecer nuevamente Un aplauso para la Municipalidad Que está también recondicionando este predio Para poder hacer muchas actividades No solamente este Carnaval Campero Sino que este predio Y este paraje Esta localidad Viveradorna También tenga encuentros De paisanada De carreras de sortija Encuentros de autos Bueno, infinidad de Actividades culturales Que se pueden hacer en este lugar Así que de a poquito Vamos retomando Y reacondicionando este predio Bueno, en un ratito volvemos En un ratito vamos a dar Ya el inicio A la noche Bueno, Fede Antes que nada Antes que me baje Quiero avisarle A todo el público presente Que ahí está el servicio De parrilla Servicio de cantina Tenemos la venta de espuma Está el servicio de helado Después tenemos los panchos Tenemos cosas dulces Tenemos empanadas Así que bueno A disfrutar el predio Como lo han hecho años atrás Así que Fede Bueno, volvemos Completito Está completito el circo hoy Completito como croto Como todo el Federico Le agradecemos Le agradecemos A la Junta Vecinal De Viveradorna También Que está trabajando mucho En este lugar Así que le vamos a dar Un aplauso también Para los chicos Que están laburando mucho La comisión La Junta Vecinal Vamos Nos vamos Y volvemos en un ratito Bueno, en instantes Estaremos de vuelta Con mucho más yo Con mucho más Varias sorpresas Tenemos Federico ¿Ya trae el cordero? ¿Ya trae el cordero? Y capaz que le echamos los gangos ¡Ey, la parió! ¡Ya volvemos! Mucho Es tuyo Tuyo Es tuyo ¡Ey, la pariós! Gracias por ver el video.